La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Sembrando su paz y amor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con el Espíritu Santo. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de Radio Natividad y todos los que nos escuchan por Instagram, Facebook, Zoom y Youtube. En la nación de gracia por los cumpleaños de José Miguel Santander y su esposa Oriana Guerrero de Santander. Y también por Yamali Dubrasca. También por nuestro difunto, por el Padre Steven, por el Presbítero Edisandro, por María Consolación Ramírez de Santander a 10 años, por Víctor Julio Villamizar, primer día del novenario, por el profesor Fernando Lobo, en el octavo día del novenario, por Roge Emil Ramírez Ramírez, tercer día de cabo de año, y también por David García Contreras, cinco años, por Paula Duarte a un año, por María de los Ángeles, al cero de Medina, y por el de Mira Zambrano a un mes, por Anunciación Orduz, y por Elsa Roja, por Carlos Alfonso Contreras Pérez, hace años de su partida, y por todas las benditas ánimas, en especialmente la más olvidada. Por la salud mundial, por el doctor Alejandro Colmenare, por Belki Viva, todos los enfermos, Geraldín Tarazona, Yadira Duque, Ubaldo, José B. Serra, por la conversión de los pecadores, por nuestros hermanos inmigrantes, y también por los que se encomiendan a nuestras oraciones. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Señor Dios, que manifiesta tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdona y ejerce tu misericordia. Multiplica tu gracia sobre nosotros, para que, apresurándonos hacia los que nos prometen, nos hagan partícipe de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Ahora te han visto ya mis ojos, por eso me retracto. Lectura del libro de Hod. Hod le dijo al Señor, reconozco que lo puedes todo, y que ninguna cosa es imposible para ti. Era yo el que con esas palabras insensatas empeñaba la sabiduría de tus designios. He hablado de grandezas que no puedo comprender, y de maravillas que superan mi inteligencia. Yo te conocía solo de oídos, pero ahora te han visto ya mis ojos. Por eso me retracto de mis palabras y me arrepiento, echándome polvo y ceniza. El Señor bendijo a Hod al final de su vida más que al principio. Llegó a poseer catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil yunta de bueyes y mil burras. Tuvo siete hijos y tres hijas. La primera se llamaba Paloma, la segunda Canela y la tercera Azabache. No había en todo el país mujeres más bellas que las hijas de Hod. Su padre les asignó una parte de la herencia, al igual que a sus hermanos. Y Hod vivió hasta los ciento cuarenta años, y vio a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos. Murió anciano y colmado de años. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Enseñame a gustar y a comprender tus preceptos. Enseñame a gustar y a sus hijos, pues yo me fío de ellos. Sufrir fue provechoso para mí, pues aprendí, Señor, tus mandamientos. Enseñame, Señor, tus mandamientos. Yo bien sé que justos son tus decretos, y que tienes razón cuando me afliges. Todo subsiste hasta hoy por orden tuya, y todo está a tu servicio. Enseñame, Señor, tus mandamientos. Yo soy tu siervo. Instruyeme, y conoceré tus preceptos. La explicación de tu palabra. Da la luz y entendimiento a los humildes. Enseñame, Señor, tus mandamientos. Enseñame, Señor, tus mandamientos. Jesús es Jesús, Jesús el Señor. Jesús es Jesús, el Señor. Jesús es Jesús, el Señor. Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios. El Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Del santo evangelio según San Lucas. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó. Vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les sometan Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo En aquella misma hora Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó Te doy gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra Porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos Y las ha revelado a la gente sencilla Gracias Padre, porque así te ha parecido bien Todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce a quien es el Hijo Sino el Padre, ni quien es el Padre, sino el Hijo Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Volviéndose a sus discípulos les dijo Aparte, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven Porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron Y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron Palabra del Señor Estamos celebrando en este día Celebramos también en memoria a nuestra Madre Santísima, la Virgen María Hoy hemos tenido la experiencia de Jo Una persona que pasó por muchas etapas de la vida Por cosas buenas, pero también por algunas cosas de prueba Y muchos hermanos sacerdotes Cuando hay personas que están pasando por pruebas difíciles en la vida Les mandamos a leer el libro de Jo Y Jo hoy nos habla que tiene el conocimiento personalmente del Señor Conocer a Dios personalmente Pero cuando hablamos del conocimiento de Dios A veces nos parece como nos dice Jo, a veces nos parece como nos dice Jo hoy en el libro Que lo conocemos a oída Lo escuchamos en la palabra Lo experimentamos o lo vivimos en la Eucaristía Pero eso es pasajero, hay que tener ese conocimiento personalmente con Dios como lo tuvo Jo Por eso Jo se ve en la Sagrada Escritura Como un hombre justo Que practica la ley de Dios Como se ven sus diálogos con sus amigos Y la paradoja de Jo es que está lleno de religión y vacío de Dios Así nos puede pasar a nosotros Tenemos mucha doctrina Hemos hecho cursos bíblicos Hemos hecho retiros, convivencia Estamos llenos de la religión o de la doctrina Pero vacío de Dios Nos hace falta esa experiencia o esa cercanía más a Él Puesto en la presencia de Dios Todo nuestro ser cobra otra dimensión Aquella persona que se pone firme en el Señor Cobra otra dimensión Por eso es importante En esta vida de Jo Que es una vida de confianza Que confía mucho en Dios Y Jo es un hombre de paciencia La paciencia que tuvo Jo Y resignado también por todo lo que le pasó En estos últimos capítulos del libro de Jo Nos tramiten la verdadera razón de su comportamiento Yo creo que ninguna persona aguanta tanto Como Jo experimentó en su vida personal Conocer los planes de Dios A veces nos hace falta Esos conocimientos de los planes de Dios Hemos sentido su presencia No solamente en la palabra o en la Eucaristía Sino que Dios va actuando En los acontecimientos Buenos y malos De nuestra vida Por eso han entendido Que ningún plan irracionable Es para Dios Y que en medio de las desgracias Supuestamente esas maldiciones Es la presencia escondida de Dios Entonces como resumen de la primera lectura Del libro de Jo Es conocer personalmente a Dios Dice Me quedaré callado Ya no diré nada Estaré en silencio Ya cuando él conoce o tiene Esa experiencia de Dios El evangelio de hoy Es un evangelio De una misión Una misión evangelizadora Y hay que alegrarse De vencer al demonio A veces nos alegramos De los milagros O de las cosas que uno hace Y uno tiene que sentir más alegría Cuando destruye al enemigo Al demonio Y por eso Dios pone en sitio Al que muchas veces pretende Hacernos tanto daño Como es Satanás Y Jesús nos enseña hoy A cintuar O a sintonizar Nuestras alegrías No tanto en el hecho En que el demonio Pierda su presa Sino que éramos nosotros Sino que Dios gane A sus hijos Que somos todos nosotros A veces nos alegramos por eso Y en una misión Cuando las personas Hacen Los que han tenido Experiencia De evangelizar Por lo menos Los jóvenes El seminario Y cuando estuve En el seminario La alegría De nosotros Era salir a misiones En diciembre Y en Semana Santa Porque teníamos Un contacto Más directo Con las personas Y hacíamos cosas Como dice hoy La palabra de Dios Los discípulos Llegaron alegres Contando Su experiencia Y de lo que nos debe Preocupar Tanto No es Lo que dice La gente Sino de que Nuestros nombres Estén escritos En el reino De los cielos Eso es lo más Importante Por eso Llenos de alegría Del espíritu Somos testigos De la gloria De Dios La alegría Que manifiestan Los 72 discípulos De Jesús Al regresar De su misión Evangelizadora La victoria Del reino Frente al poder Del mundo Y del demonio Si no Si no somos Testigos Y si Jesús Refuerza Nuestra confianza No por los Acontecimientos Vividos Sino por ser Testigos Elegidos De Dios Por eso Jesús Hace una oración Al Padre Que es la otra Parte del Evangelio Una oración Importantísima Y En esa oración Que hace Jesús Al Padre Esa oración Está llena De gozo Porque ahí Se revelan Cosas Pequeñas Y sencillas Y los oculta A los sabios Y entendidos Son los humildes Quienes Reciben La revelación Y la gracia De Dios Tenemos muchos Intelectuales Tenemos muchas Personas Que son Sabios Y entendidos Pero de las cosas De Dios No saben Nada Y por eso Los santos Espirituales Nos dicen A nosotros Los que queremos Seguir a Jesús Que todos los Títulos Los honores Colocarlos Debajo De los pies Es importantísimo Entender Lo que Jesús Quiere Para los Pequeños Y para los Sencillos Y por eso Hay que abrir Los ojos Y el alma A la voluntad De Dios Porque su gracia Inunde Nuestro ser Y se tramite En todo En todo Nuestro entorno Son los Pequeños Y los Pobres Los que No cuentan Ante La sociedad Pero Ante los ojos De Dios Si cuentan Los que son Pobres Y los que son Rechazados Esas son Las dos partes Hoy Del Evangelio La experiencia De la misión No alegrarme Que se llenó La iglesia O de que yo Tengo muchos Seguidores Esas alegrías Son falsas La alegría Es que los nombres De cada uno Estén escritos En el reino De los cielos Y la segunda parte Es la parte De la oración Jesús hace una oración Al Padre Donde se dirige A los pobres Y a los sencillos Ellos Nos dan Mucha experiencia De vida De ellos Aprendemos mucho Cuantas personas No han tenido Grados Importantes Doctorales O O Majestría Y Ante las cosas De Dios Son personas Sabias Y entendidas Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio O de siempre Por los siglos De los siglos Amén Vamos a hacer la oración De los fieles Donde vamos a presentar Nuestras intenciones Donde vamos a pedir Por cada una De sus intenciones Por la conversión De los pecadores Por nuestros hermanos Inmigrantes Por la salud mundial Especialmente De Doctor Alejandro Belki Todos los enfermos Geraldín Yadira Yubaldo Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Para que nuestra Iglesia Católica Persevere En el diálogo Con las otras Iglesias Cristianas Apreciando Sus valores Alegrándose Con sus éxitos En la permanente Búsqueda De la unidad Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Para que los gobernantes De todas las naciones Promuevan y guarden La necesaria Convivencia Respetuosa De todos Los ciudadanos Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Para que nuestras Sociedades No caigan En la tentación De la intolerancia Y aprendamos Todos A respetar Aceptar Y amar A los que no Piensan Como nosotros Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Para que cuanto Nos apreciamos De ser discípulos De Cristo Procuremos Dar ejemplo De comprensión Y acogida Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Pidamos También Por nuestros difuntos Familiares Y amigos Por todos Los difuntos Las personas Que hemos nombrado En el Santo Rosario También por el Padre Steven Por el Presbítero Edisandro Y también Por María Consolación Ramírez Víctor Julio El profesor Fernando Rojas David Paula María De Los Ángeles El de Mira Anunciación Elsa Roja Carlos Alfonso A sus seis años De su partida Roguemos Al Señor Que lo pedimos Señor En acción de gracia Por los cumpleaños De José Miguel Y su esposa Orían Y también Por Yamile Dubrasca Y también Por las intenciones Radio Natividad Por las intenciones Monseñor Mario Moronta Y por los que nos Que nos siguen Y nos escuchan Por Instagram Facebook Sud Y Youtube Roguemos Al Señor Todo esto Te lo pedimos A Jesús Tu Hijo Amado Que vives y reina Por los siglos De los siglos Amén No solo el vino Y el pan Te venimos a ofrecer Queremos darte algo más Te entregamos nuestro ser Como lo hizo María Que en su mensaje escuchó Y dijo sí generoso Para aceptar su misión Para aceptar su misión Que en su mensaje escuchó Y dijo sí generoso Para aceptar su misión Hoy quedan sobre este altar Nuestras vidas Oh Señor Más que sepamos luchar Para conservar tu amor Como lo hizo María En su mensaje escuchó Y dijo sí generoso Para aceptar su misión Para aceptar su misión Orar hermanos Para que este sacrificio Mio y vuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Acepta Padre Misericordioso Nuestros dones Y conviértanos En el cuerpo Y la sangre De tu Hijo Fuente de toda bendición Para tu Iglesia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén El Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario Te damos gracias Y te bendecimos Dios Santo Y fuerte Porque dirige Con sabiduría Los destinos Del mundo Y cuida con amor De cada uno De los hombres Tú nos invitas A escuchar Tu palabra Que nos reúne En un solo cuerpo Y a mantenernos Siempre firme En el seguimiento De tu Hijo Porque solo Él es el camino Que nos conduce Hacia ti Dios invisible La verdad La verdad Que nos hace libre La vida Que nos colma De alegría Por eso Porque tu amor Es grande Para con nosotros Te damos gracia Por medio de Jesús Tu Hijo amado Y unimos nuestras voces A la de los ángeles Para cantar Y proclamar Tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra De su gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Te glorificamos Padre Santo Porque estás siempre con nosotros En el camino de la vida Sobre todo cuando Cristo Tu Hijo nos congrega Para el banquete pascual De su amor Como hizo en otros tiempos Con los discípulos de Maús Él nos explica Él nos explica las Escrituras Y parte para nosotros el pan Te rogamos pues Padre Todopoderoso Que envíe tu Espíritu sobre este pan Y este vino De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Él mismo Él mismo en la víspera de su pasión Mientras estaba a la mesa Con su discípulo Tomó pan Te dio gracia Lo partió Y se lo dio Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Tomó el cali lleno de vino Te dio gracia Con las plegarias de bendición Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cali de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por mucho Para el perdón de los pecados Hagan esto En conmemoración mía Hermano Este es el sacramento De nuestra fe Por eso Padre de bondad Celebramos ahora el memorial De nuestra reconciliación Y proclamamos la obra de tu amor Cristo tu Hijo A través del sufrimiento De la muerte en cruz Ha sido glorificado A tu derecha Dirige tu mirada Padre Santo Sobre esta ofrenda Es Jesucristo Que se ofrece Con su cuerpo Y con su sangre Y por este sacrificio Nos abre el camino Hacia ti Señor Padre de misericordia Derrama sobre nosotros El espíritu del amor El espíritu de tu Hijo Fortalecenos a cuanto Nos disponemos a recibir El cuerpo y la sangre De tu Hijo Y es que unido Al Papa Francisco Y a nuestro obispo Mario Moronta Sigamos unos en la fe Y en el amor Danos entraña de misericordia Ante toda miseria humana Inspíranos el gesto Y la palabra oportuna Frente al hermano Solo y desamparado Ayúdanos a mostrarnos disponible Ante quien se siente Explotado y deprimido Que tu Iglesia Señor Sea un recinto De verdad Y de amor De libertad De justicia Y de paz Para que todos Se encuentren en ella Un motivo Para seguir esperando Acuerde también Padre De nuestros hermanos Padre Steven Fray Edisandro María Consolación Víctor Julio Fernando Roger David Paula María de los Ángeles El de Mira Anunciación Elsa Y Carlos Alfonso Que murieron En la paz de Cristo Y de todos los demás Difuntos Cuya fe Solo tú Conociste Almítolos A contemplar La luz de tu rostro Y llévalos A la plenitud De la vida En la resurrección Y cuando termine Nuestra peinación Por este mundo Reciernos también A nosotros En tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud Eterna De tu gloria En comunión Con la Virgen María Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y los mártires Santa Teresa San Juan De la Cruz Y todos los santos Te invocamos Padre Y te glorificamos Por Cristo Señor nuestro Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos Los males Señor Y concedo La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas En cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concede La paz Y la unidad Tú que vives Y reina Por los siglos De los siglos Amén La paz Del Señor Esté siempre Con todos Ustedes Y con Nuestro Espíritu Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo De mi piedad Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo De mi piedad Cordero de Dios Que quitas Que quitas El pecado Del mundo Danos La paz Danos La paz Danos La paz Hermano Hermano Este es Cristo El Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichoso Los invitado A esta cena Señor 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 No soy digno De que Entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme En mi casa De que De que El pecado Gracias. 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 Oremos. Que esta Eucaristía renueve el Señor nuestro cuerpo y nuestro espíritu a fin de que podamos participar de la herencia gloriosa de tu Hijo. Cuya muerte hemos anunciado y compartido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Alma de Cristo santificano. Cuerpo de Cristo sálvano. Sangre de Cristo embriágano. Agua del costado de Cristo lávano. Pasión de Cristo confórtano. Oh mi buen Jesús óyelo. Amén. 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 de tu Espíritu acudimos ante ti, oh Santo Cristo de la Grita. Lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte. Como bien lo sabe, estamos siendo sometidos a una fuerte prueba, no negamos que nos asusta y nos crea angustia, sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana, pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica, llena de amor. Elevemos nuestra mirada humana y de fe hacia ti, nos conseguimos con tu rostro sereno, el cual nos transmite seguridad, pues él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos. Tu labio entreabierto sabemos que sigues orando al Padre por nosotros, sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria. Contemplamos tu brazo abierto, clavado en la cruz, con los cuales nos sostiene para no ser vencidos por la tentación y la prueba, a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad. Amiramos tu costado abierto que nos muestra tu amantísimo corazón y te pedimos que él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal. Es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo. Tú eres el peregrino de nuestras montañas y valles andinos y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria Venezuela. Queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de ti con nuestras palabras, acciones y testimonios de caridad. Estás presente en nuestros hogares, comunidades, parroquias e instituciones y sabemos que nos escucha, da aliento a quien trabaja por el bien del pueblo, custodia a los más pobres excluidos y a los enfermos. No nos desampares en este tiempo difícil. Como los discípulos de Maús te decimos, quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad y temores y desesperanza por tu sangre redentora mediante el cual has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador. A que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región, a nuestra patria y al mundo. Cuenta con nosotros. Sabemos que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir, nuestra alma estará siempre ante ti. Te lo pedimos por intercesión de María de la Consolación tu Madre para que nuestra senda tu luz ilumine y al andar nos aliente tu amor. Amén. Antes de la bendición recordemos que mañana es primer sábado de mes y tenemos la devoción de los cinco primeros meses de los sábados para hacer una devoción mariana con el Santo Rosario, con la exposición del Santísimo y con la Santa Eucaristía. Entonces a partir de las seis de la mañana, las personas que a veces nos piden oración tempranito, entonces mañana vamos a tener el Santo Rosario, que le llamamos Rosario de Aurora, seis de la mañana, con la meditación de este sábado, corresponde al tercer sábado de este primer sábado de mes. Entonces las personas están cordialmente invitadas para esta devoción mariana a partir de las seis de la mañana. El Señor esté con ustedes. Con todos los hijos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Amén. Pueden irse en paz. Gracias al Señor. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con espada, ni con ejército, Más con tu santo espíritu. No es con espada, ni con ejército, Más con tu santo espíritu. Más con tu santo espíritu. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. ¡Gracias! ¡Gracias!